Dale like y gana cash con The Latinos. Esté atento a la palabra clave que aparecerá en Primer Impacto de Latinos en las novelas. Anota la palabra correcta en nuestra página de Facebook y dale like, así de fácil. Inscríbete para ganar grandes premios. Si eres seleccionado, recibirás el premio del día y tendrás la oportunidad de ganar un gran premio semanal. Dale like y gana cash. Sintoniza The Latinos para ganar muchísimos premios. Y pégate a Univision. Busca las reglas oficiales en TheLatinos.com Busca las reglas oficiales en TheLatinos.com